El hurto a un supermercado que quedó registrado en cámaras de seguridad evidenció cómo estas personas de manera violenta hurtaron el dinero de las cajas registradoras y posteriormente emprendieron la huida en un vehículo de servicio público tipo taxi. Tras el seguimiento con las cámaras de seguridad, se observa cómo los delincuentes huyen por la canalización del barrio La Sebastiana en Envigado hacia la avenida El Poblado de Medellín, donde la reacción de las autoridades con el plan Candado, instalado desde el Puente de las Flores, fue detenido el vehículo y capturados cuatro hombres, a quienes los uniformados les hallaron un bolso con más de un millón de pesos, que habría sido producto del hurto minutos antes. Posteriormente, en la recolección de elementos materiales probatorios, observamos a uno de estos delincuentes que para abrir la caja utilizó un martillo. Ese elemento se encuentra también dentro de las pertenencias de estos delincuentes, los cuales son dejados a disposición de autoridad competente. Tenemos un antecedente que meses atrás habían hurtado también otro establecimiento público y que tendremos como fundamento para la judicialización del mismo, acompañados por la Fiscalía General de la Nación. Según las investigaciones, estos mismos sujetos el pasado 6 de agosto también habrían hurtado otro supermercado de la misma cadena en el barrio Alcalá de Envigado. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.